Quizá este vídeo os sorprenda mucho porque llevo tiempo hablando muy bien de la UNED, de estudiar a distancia, pero hace unos días que llevo meditando en algunas carencias y problemas que puede que vaya a tener en el futuro por el hecho de estudiar a distancia. Y quiero compartir con vosotros hoy todos los pros y contras y cosas que he ido meditando estos días que me dan miedo de cara al futuro por el hecho de estudiar a distancia. Sin más dilación, empecemos con el vídeo. Hay tres cosas claves que hacen que el alumno realmente sea competente una vez que termina la carrera y son el profesorado, el alumnado y la educación. Voy a explicar uno por uno por qué creo que esto puede ser un gran problema para un alumno que estudia en la UNED. Lo primero que me preocupa es el profesorado. Hasta ahora he estado estudiando de unos manuales que nos da la universidad para así adquirir conocimiento de cualquier asignatura. Pero hay un problema, y es que la enseñanza no solo se basa en transferir el conocimiento, también se basa en compartir con el alumno experiencias, hábitos, competencias e ideas que pueda tener el profesor. Y esta formación también está orientada a desarrollar capacidades morales, intelectuales y afectivas. Los alumnos de la UNED carecemos de esas tres cosas imprescindibles que hace que el alumno, una vez que termine la carrera, no solo tenga conocimiento, sino habilidades para enfrentarse al mundo laboral. Sé que, aunque mucha gente haya ido a la universidad presencial, no ha tenido la suficiente formación y competencia para enfrentarse a lo que luego viene. Pero el alumno sigue necesitando una enseñanza completa y no a medias basándonos solo en el mero hecho de memorizar el contenido y echarlo en el examen. Y he estado pensando en esto porque comprendo que cada persona es distinta. Y cada uno de nosotros integramos el conocimiento y la información de una manera muy distinta. Y esto creo que es muy peligroso. Necesitamos que una tercera persona vea cómo vamos integrando el conocimiento y cómo lo adecuamos exactamente a la realidad. Porque es cierto que la percepción de cada uno es totalmente distinta. Por eso lo que vamos aprendiendo tiene que ir coincidiendo con lo que van aprendiendo también otras personas. Por eso quiero tocar también el tema de alumnos. Bien, nosotros por naturaleza somos seres sociales. Tenemos la necesidad de interactuar con el otro. Otros más, otros menos. Competir con uno mismo está genial. Pero competir con los demás hace que podamos perder el enfoque de lo verdaderamente importante. Estaréis de acuerdo conmigo en que no se aprende igual de un profesor que de un compañero. La ventaja del compañero es que vas a poder aprender de una persona que está en tu mismo nivel. Y puedes ver cómo esa persona está enfrentando obstáculos que el profesor no puede pasar, ¿no? Por ello mismo. Entonces es súper importante el saber socializar, desenvolverse en grupo, ver cómo afrontamos los desafíos en equipo. Otra de las cosas que me preocupa es el tema de las dudas. Bien, parece mentira, pero cuando no tenemos a un profesorado que da las clases y te va explicando el temario, te surgen muchas menos dudas cuando estás solo en tu casa enfrente del libro. Creo que tenemos mucha más pereza de hacer preguntas por el mero hecho de tener que hacerlo virtualmente. Si tendríamos a un profesor presente, le haríamos muchas más preguntas. Y no solo eso, creo que podría compartir muchas más cosas que harían surgir otras preguntas importantes también acerca del temario. Hay muchas preguntas sin respuesta que seguramente tenemos y que no hemos podido contestar porque no teníamos a una persona presente que nos haya dado ese impulso, ¿no? A tener más curiosidad. Creo que el hecho de estudiar a distancia apaga la curiosidad del alumno por el temario y por adquirir mucho más conocimiento aparte del que ya tenemos en el mismo manual. Verdaderamente la UNED me parece una gran oportunidad para cualquier persona que no puede estudiar igual que otros alumnos o que no tiene las mismas circunstancias para poder llevar a cabo sus estudios. Pero carece de algo imprescindible. Necesitamos realmente no solo lo que aprendemos y memorizamos de los libros, necesitamos a un mentor, a una persona que ha pasado por muchas experiencias de manera que eso avive más nuestras ganas de disfrutar de la carrera. Aprender de los manuales es importante, pero nada nos preparará mejor que un buen mentor que nos ayude a integrar la materia, adquirir la percepción correcta de lo que estamos estudiando y a compartir todo ello que necesita el alumno para ser competente en un futuro. Creo que la UNED carece de mucho. Y me da miedo. Me da miedo llegar al mundo laboral y ver que otros tienen otras habilidades que yo no he podido adquirir por estudiar a distancia. Y seguramente un alumno de la UNED tenga que hacer muchos más sacrificios aparte de los que ya hace mientras está en la carrera. Creo que una vez que termina tiene que aprender a desenvolverse entre las personas, a hablar en público, a hacer proyectos en grupo, porque esas son las cosas clave que marcan desgraciadamente la diferencia en el mundo laboral. ¿Por qué os digo esto? Vosotros realmente, siendo sinceros, ¿a quién contrataríais? A una persona que tiene todo el conocimiento necesario para trabajar o a una persona que tiene conocimiento y encima habilidades. Sed sinceros, ¿verdad que cogeríais a esa persona que tiene conocimientos, habilidades y que encima sabe trabajar en grupo? Creo que la UNED debería crear actividades nuevas, proyectos y muchas otras opciones para que el alumno no se ciña solo a los manuales y a estar encerrado en su mundo. El alumno tiene que abrirse a otro mundo. Esto no significa que tengamos que ir todos los días a clase. Creo que la UNED debería crear un espacio en cada centro asociado donde la persona no tenga que ir todos los días, obviamente. Pero sí, tres veces al año, crear grandes grupos, actividades de cómo nos desenvolvemos realmente, de qué nos falta mejorar, de cómo aceptamos las críticas también de los demás. Sería muy bueno que la UNED evolucionase en ese sentido. Y sobre todo, tener mucha humildad. Esa es una de las cosas que me preocupan. Al estar tan ensimismados en los libros, en nuestro entorno, luego vamos a tener la humildad necesaria para aceptar consejos, para aceptar otros tips de estudio, de mejora comunicativa. ¿Realmente tendremos esa predisposición? Estas son las preguntas que nos tenemos que ir haciendo, estudiosos, porque va a llegar un momento en el que nos tengamos que enfrentar con la realidad, que es dejar totalmente nuestro entorno. dejar nuestro opozulo, como dicen por allí, ¿no? Si quieres estudiar a distancia, piénsalo muy bien, porque vas a tener que... porque por tu cuenta vas a tener que establecer buenas relaciones, vas a tener que investigar mucho más, de relacionarte en entornos que desconoces, de gente con más conocimiento que tú. Creo que es imprescindible, chicos. Hay una cosa que yo valoro muchísimo, y es la experiencia de los que ya han estado donde estoy. Y creo que es muy importante el hacer preguntas, aunque sean tontas, porque fijaos que yo de pequeña siempre tenía mucho miedo a preguntar por el miedo a qué dirán, ¿no? Esto es lo que quería compartir con vosotros. Estudiar a distancia está siendo una experiencia muy bonita, pero ¿sabéis por qué? También está siendo más bonita de lo que creía, porque tengo este canal y puedo hablar con tanta gente por Instagram, por los directs, de tantas personas que me envían sus experiencias de la dura vida que tienen y que aún así le ponen todas las ganas y salen adelante. Escuchar no solo es un regalo, también es un gran aprendizaje, estudiosos. Y nada, espero que os haya encantado este vídeo. Os espero en el siguiente con muchísimas ganas y os deseo una feliz semana. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!